Hola, yo me llamo Rose, quiero ser grande, doctora y peinadora de belleza. Mi comida favorita es el pollo a la brasa y quiero ser grande, doctora y peinadora de belleza. Hoy día voy a presentar mi dibujo. Acá está mi dibujo, acá hay una Barbie que está entrando a una tienda a comprar ropa con su perrito. Había un mueble, un mueble de puros vestidos bonito y la Barbie se puso muy feliz con el perrito. Y acá están los colores que me gustan, el rojo, el amarillo, el rosado y el morado. Muchas gracias.